Hola a todos, espero que la estén pasando bien ahí donde se encuentran, mi nombre es Miriam Flores y mi nombre es Daniel Torres, les saludamos desde Montemorelos, Nuevo León y es un gusto que nos acompañen en el primer episodio de este programa titulado Somos de Palabras Dani, ¿cómo te sientes? Muy bien Miriam, me siento muy feliz, me siento muy contento, pero muy emocionado también por este primer programa ya que lo hemos preparado a muchísimo detalle para cada uno de ustedes con cosas muy interesantes Para que lo puedan descubrir, les queremos hacer la invitación de que se queden en esta transmisión y lo compartan con sus amigos y familiares a través de Facebook y Youtube y bueno, creo que es momento de hablar sobre los segmentos y es que de primera instancia junto a Martita y Nayeli tendremos el segmento Enseñemos la Lengua Espera, 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 ¿enseñar la lengua? ¿a ellos? Sí, bueno, ese es el nombre del segmento y es que va a ser bastante útil y curioso porque vamos a aprender cosas sobre nuestro idioma y creo que a veces pensamos que ya lo sabemos todo, ¿no es así? Claro, pero yo creo que deberíamos analizar bien ya que nuestro idioma natal es muy extenso y bueno, nuestro siguiente segmento lo trae nuestra amiga Fabi Nuestra amiga Fabi nos trae el segmento llamado La Voz de la Moshli ¿Y qué nos va a hablar ella? Pues bueno, nos va a hablar acerca de literatura nos va a hablar acerca de autores, de muchos libros así que si a ustedes también les gusta la lectura pueden recomendarnos y podemos estar platicando pues en el chat para que también estén en contacto con cada uno de nosotros Y bueno, yo creo que ya tengo algunos títulos en mente pero continuando con los segmentos Bajo la Lupa tendremos a Gabriela Chávez que bueno, si algo les genera dudas, preguntas incógnitas o simplemente quieren saber más sobre un tema es momento de investigar a conciencia y aprender y yo creo que también nos puede ayudar a tener conversaciones interesantes con nuestros amigos Sí, claro que sí y bueno, por último, pero pues no menos importante obviamente también viene nuestra amiga Becky ella nos trae Hagamos Drama pero no el drama que muchas veces se piensa es un drama teatral y está pues la verdad bastante interesante porque también nos va a traer muchos fragmentos y vamos a poder analizarlos también visualmente Bueno, hemos visto muy poco de cada segmento yo creo que la mejor manera de conocerlo es mirándolos así que sin más preámbulos, vamos a comenzar Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Enseñemos la Lengua Mi nombre es Marta Y yo soy Nayeli y en este primer capítulo vamos a hablar acerca de palabras indígenas que aún utilizamos ahora por ejemplo, ustedes cuando tienen alguna conversación con sus amigos a veces utilizamos palabras que son de origen indígena que normalmente no conocemos y pues en este segmento vamos a ver algunas de ellas Por ejemplo, Xochitl, ¿tú conoces a alguien que se llame así? Sí, de hecho tengo algunas amigas que tienen ese nombre muy bonito Pues el significado, bueno, proviene del náhuatl y significa flor De hecho también de ahí proviene flor de Zempasúchil Y bueno, yo tengo una tía que se llama Xochitl y me parece un poco curioso que a ella le gustan mucho las flores entonces es como algo interesante que a una flor le pueda gustar otra flor, ¿sabes? Entonces es como gracioso Sí Bueno, pues fíjate que también, bueno, yo soy de Yucatán así que tengo, ahí se utilizan varias palabras que son de origen maya y se utilizan comúnmente Por ejemplo, está la palabra chichi, así se pronuncia que significa abuelita y ahí se usa de forma común También otra palabra es shish que se refieren a sobrantes restos y mayormente la utilizan para referirse a restos de comida como que, ah mira, te quedó crushy o sea, como cuando quieres invitar unas papitas con tus amigos y solamente me queda el shish Sí Entonces sí se utiliza comúnmente Otra palabra que se utiliza aún así es malish Se refieren a los perritos que no son de raza los que no saben qué raza son Yo tengo dos, yo tengo dos También yo tengo, pero son muy bonitos Y pues es bonito saber que aún se utilizan palabras que son tal cual en idioma, en indígena, perdón Sí, de hecho también ajolote proviene del náhuatl No sé, Naye, si tú has visto o yo creo que sí, en su momento viste que los billetes de 50 trae el ajolote Me parece interesante porque algunos amigos de ellos se peleaban por esos billetes porque eran muy valorados Sí, de hecho recuerdo que en algún momento llegó a entrar en uno de los primeros lugares del mundo de los billetes más bonitos y pues sí, muchos los peleaban creo que aún tienen un valor mayor para los coleccionistas los pagan con una cantidad más de 50 pesos y pues es bonito de que estén implantados nuestros orígenes en un billete en algo nacional y se podría decir ya internacional en el aspecto de esa Sí, es muy padre Bueno, pues la siguiente palabra es apapachar ¿Cuántas veces has apapachado, Naye? Algunas Yo creo que ustedes también han escuchado esa palabra la han dicho y pues proviene del náhuatl que significa acariciar con el alma y bueno Pues esto es lo que hemos visto el día de hoy queremos enseñarles otras palabras otras curiosidades de nuestra lengua en los siguientes episodios que vayamos a tener y les esperamos que puedan continuar viendo este programa de Somos de Palabras Sí, así es que bueno pues mi nombre es Marta Yo soy Nayeli Esperemos que les haya gustado este episodio y si en su momento pueden comentar en las redes qué palabras les gustaría que mencionáramos en estos episodios pueden hacerlo De hecho es muy bonito esto de las palabras indígenas porque son como ramas de un árbol que se van van en distintas direcciones y esto aumenta nuestro conocimiento y pues bueno entonces eso es lo que hemos visto en este segmento de Enseñemos la lengua Esperemos que les haya gustado y pues quédense en Somos de Palabras Hasta luego Qué interesante fue escuchar algunos indigenismos integrados a nuestro idioma ¿No crees, Dani? Claro que sí, yo creo que es muy enriquecedor y pues también queremos leerlos a ustedes si tienen alguna palabra náhuatl que quisieran compartir con nosotros que seguimos usando hoy en día pues pónganlo en los comentarios y los vamos a estar leyendo y bueno ahora vamos con Fabi para ver qué libro nos tiene preparado ¿Quieren saber cuál es? Vamos a descubrirlo en el siguiente segmento Bienvenidos a esta sección que lleva por nombre La Voz de la Mostri Mi nombre es Fabiola Espejo y estaré con ustedes un ratito comentándoles sobre los diferentes libros que tenemos Como ustedes acaban de escuchar el título de la sección es La Voz de la Mostri Amostri es una palabra náhuatl y su significado es libro de lo cual estaremos hablando aquí En esta tarde traigo un pequeño libro muy cortito Muchas ocasiones cuando escuchamos su nombre es decimos o es para niños Sin embargo si lo leyéramos y pusiéramos atención a lo que este libro nos dice entenderíamos toda la filosofía la historia y las lecciones de vida que nos puede dar Hay una frase de este libro que me gusta mucho de hecho aquí está se llama El Principito y dice así Todos los adultos fueron primero niños pero pocos lo recuerdan Curioso, ¿verdad? Así es Todos nosotros conforme va pasando el tiempo dejamos la imaginación a un lado el asombro esa sensación de asombro y esto es lo que nos enseña este libro Está escrito por el francés Antoine de Saint-Spré Lo leí tal cual en español Empecemos por el inicio algo que nos la primera lección que nos da este libro es está hablando del aviador nos cuenta que él cuando era niño dibujó una boa con una presa adentro los que han leído El Principito saben qué presa es Él empezó a dibujar porque empezó a leer un libro relacionado con la selva y empezó a ver muchos animales y a él le pareció interesante dibujar y fue con los adultos y les dijo He dibujado una cosa aterradora que da mucho miedo pero los adultos simplemente dijeron ¿Por qué me daría miedo un sombrero? y él dijo No es una boa entonces fue y volvió a dibujar otra vez la boa pero ahora se veía el elefante adentro y se la trajo otra vez a lo que los adultos respondieron ¿Por qué mejor no te olvidas del dibujo? Creo que eso es algo muy malo para un niño decirle eso a una edad de seis años el aviador nos dice y a los seis años abandoné una probable fantástica carrera de pintor y así pasa muchas veces muchas veces dejamos de lado por comentarios malintencionados de algunas personas dejamos proyectos o sueños que tenemos y eso es lo que pasa también con los con los pequeños cuando nosotros les decimos que dejen o que eso no está bien o que no se ve bien creo que tenemos que aprender a pensar como los niños una lección más que nos da así rápidamente es la del zorro llega el principito a la tierra se encuentra con el zorro y el zorro le dice así acortando un poco la historia doméstica a lo que el principito pregunta qué es domesticar qué es domesticar el zorro sigue con la conversación y el principito dice qué es domesticar porque el principito nunca pero nunca deja de lado una pregunta pero no responde las suyas en muchas ocasiones entonces el zorro le dice es crear lazos domesticar es crear lazos a lo que el principito responde y cómo se hace mira le dice el zorro primero vas a llegar y te vas a sentar alejado de mí y después conforme vayan pasando los días te vas a ir te vas a ir acercando un poco más a mí y así poco a poco hasta que ganes mi confianza y al otro día llegó el principito y entonces pero no llegó a la misma hora a lo que el zorro le dice creo que es conveniente que llegues a la misma hora porque por ejemplo si tú llegas a las cuatro yo empezaré a ser feliz desde las tres si tú llegas a la misma hora todos los días yo estaré preparando mi corazón y estaré muy feliz y desesperado y emocionado porque tú llegues es algo que nos pasa a todos cuando tenemos una visita o cuando estamos conociendo a alguien esa es la manera de formar lazos poco a poco lentamente ganándonos la confianza de las demás personas el principito tiene historias muy bonitas está el rey también está la rosa hay historias magníficas que nos enseña el principito valores amor amistad pero sobre todo aprender a imaginar cada uno de esas historias de verdad les recomiendo que lo lean es un libro que vale la pena no tiene más de 100 hojas yo lo leía en tres horas ustedes también pueden así que les invito a leer este hermoso libro y esto ha sido todo por hoy en este segmento la voz de Amostri quédense con nosotros somos de palabras vaya no sabía de todas las lecciones que nos podría dejar el principito y como bien tiene razón esta Fabi pues vamos a seguir cultivando esos valores y bueno Dani hablando de valores estamos en el mes de la patria y vamos a disfrutar juntos de un poema titulado Para mi México patria tibia que anidaste en mis amores porque sabes querer eres bendita porque sabes querer porque eres buena porque en tu cuna me meció la vida patria lúdica de mis recuerdos infantiles que me ofrecías pletórica de risa esos mandiles y herramientas que en la escuela nos sirvieron para emular la vida eres patria tejida de colores repleta de campanas y rumores con azares de naranjo y tus olores que suscitan el recuerdo que palpita en tus bastos derroteros empedrados con tus pueblos solitarios o enfiestados bajas o es la parvada de cotorros enalocada y chillón algarabía yo no encuentro mayor belleza que tus ríos y la risa infantil del campesino esos pájaros agrestes con su trino y el retumbar cívico de tus tambores deja hoy que mi vida irrespetuosa intente lanzarte esta alabanza patria de certezas y añoranzas limpio crisol del que mi alma embelezada sale batiente para darte hoy y siempre el respeto que mereces tierra amada que linda es la poesía nos hace descubrir siempre nuestros mejores sentimientos no crees claro que si el nacionalismo por ejemplo o el amor a nuestra patria el amor también a nuestra tierra una tierra que nos vio nacer una tierra que también requiere de búsqueda y de investigación y para esto vamos con Gaby al segmento titulado bajo la lupa hola que tal es un placer platicar contigo hoy mi nombre es Gabriela Chávez y bueno voy a estar contigo platicando un poco sobre este segmento llamado bajo la lupa y bueno tú te preguntarás ¿por qué bajo la lupa? déjame contarte una pequeña historia que nos va a dar un poco de preámbulo y de contexto acerca de esta sección resulta que hace mucho tiempo había un niño llamado Matthew Maury este niño era sumamente curioso y su curiosidad se hizo mucho más grande cuando leyó en la Biblia un texto sumamente particular que dice todo lo que pasa por los senderos del mar tú sabes dónde se encuentra ese versículo ¿cierto? así es Salmos 8 bueno este pequeño texto fue lo suficientemente fuerte e impresionante para él para decir bueno todo lo que pasa por los senderos del mar si cuando yo veo el mar nada más veo agua azul entonces dijo me voy a poner a investigar entonces Maury primero comenzó curioseando ¿no? algunas cositas ahí medias ¿por qué el mar? ¿por qué azul? ¿por qué aquí? ¿por qué allá? pero conforme iba creciendo esta curiosidad iba realmente en aumento entonces no solo veía el mar sino que empezó a tomar notas a tomar notas sobre la dirección del viento sobre la fuerza de las corrientes y la dirección también de ellas y entonces toda esta curiosidad que le arrojaban nuevos datos que le arrojaban nueva información fue tal que lo llevó a ser el descubridor de la oceanografía moderna y entonces todos los viajes que llevaban muchísimo tiempo pues redujeron a pocos días y bueno tú podrías decir bueno pero Maury pero resulta que no todos nosotros tú y yo tenemos curiosidad por algo aunque sea por una cosa sencillita y entonces esa curiosidad es la que nos lleva a investigar y algo muy importante de la investigación es que todo lo que podemos ver oler saborear tocar escuchar o sea todo lo que entra por nuestros sentidos puede ser investigado entonces qué gran cantidad de cosas y de temas por investigar te quiero platicar algo resulta que para mí la lengua española se ha convertido en mi principal motor de interés o sea este idioma tan precioso que hablamos que tiene tantos recovecos y algunas esquinitas por descubrir se ha convertido en un tema muy importante para mí y bueno es que resulta que algunos investigadores dicen que tenemos por lo menos 6.800 verbos de uso corriente o sea cuando vas a la escuela cuando estás comiendo cuando estás con la familia todo eso son solo 6.800 verbos ahora en el lenguaje común hay por lo culto perdón el lenguaje más culto hay por lo menos 6.100 verbos imagínate un mundo de verbos otros dicen no que son 5.000 regulares otros no son 5.000 irregulares otros dicen vamos ¿sabes qué? vamos a dejarlo en 20.000 verbos el punto de todo esto es que se vuelve incuantificable y entonces todos dicen bueno está como medio complicado hablar español pero resulta que no y entonces nosotros todos tal vez tú te has dicho bueno yo hablo español y lo hablo muy bien hasta yo puedo pensar eso y resulta que unas investigaciones bastante actuales por lo menos del siglo XVIII del siglo XVIII antes pero de nuestra era 2018 tenemos a Cecilia Rojas y a Elsa Viviana con una investigación sumamente importante que es diferencias individuales en la adquisición de lenguaje factores lingüísticos conectivos y socioemocionales socioemocionales y socioambientales también significa que todo nuestro idioma el idioma español que hablamos no se aprende solamente por uy resultó que lo aprendí sino que es una composición de muchos factores factores cognitivos factores sociales lo que pasas en tu casa lo que te rodea en la naturaleza también te hace hablar tu idioma de la forma en que lo hablas no es lo mismo hablar cantadito que darle para bajada o si tú estuviste rodeado de montañas o de selva o no rodeado de prácticamente nada como cactus o desierto pues también eso te ayuda a que puedas hablar de la forma en la que lo hablas y bueno es así como funciona la adquisición de lenguaje ese lenguaje tan bonito que tú tienes y que yo también tengo y que vamos a seguir descubriendo a lo largo de este segmento que es bajo la lupa porque bueno aunque queramos o no queramos nos guste o no nos guste tanto la investigación es parte de nuestra vida si tienes vida significa que siempre estás bajo la lupa entonces si te pareció interesante este segmento pues no te despegues de este programa ni de este segmento porque vendrán mucha más información y seguiremos hablando de cosas que nos hacen estar bajo la lupa sigue con el programa y llegamos al último segmento del programa Somos de Palabras y este segmento se titula Hagamos Drama pero como Becky Hagamos Drama te refieres a algo teatral o te refieres a otra cosa sea lo que te refieres y es un poquito de ambas Dani un poquito de ambas ok bueno me interesa saber qué es lo que nos tienes preparado el día de hoy tú qué piensas Miriam yo quiero saber qué historia nos has traído esta tarde ok vamos a abrir con una historia que es un completo clásico dentro del mundo del teatro chicos por un momento imagínense que ustedes son un fraile del siglo XVI Dani eres un fraile del siglo XVI Miriam eres un fraile del siglo XVI ok mentalice ok en la ciudad donde ustedes viven hay muchas disputas muchas peleas y los responsables de todas esas peleas de todo el meollo del asunto son dos familias de las más poderosas que hay en la ciudad y estas dos familias comienzan a crear un caos en la ciudad y ustedes como buenos frailes que son pacíficos seres amados por el pueblo necesitan encontrar una solución a estas disputas pues resulta y acontece que dos jóvenes los hijos de las familias que están ahorita en las peleas involucrados en esas disputas llegan con ustedes y les confiesan que creen nos queremos casar que los motiva eso que los motiva eso siendo que son dos de las familias más conflictivas en toda la ciudad como llegaron esos dos jóvenes que tienen entre más o menos 13 y 18 años a esa conclusión ustedes realmente creen que tal vez no valga la pena el sentimiento que ellos dos tengan porque pues toda la situación social que se está viviendo en el pueblo debido a sus familias aún así deciden casarlos claro bueno entiendo lo que planteas si se me hace pues claro o sea poniéndome en el personaje como bien me lo decías al inicio pues si es algo que no sé te pone entre la espada y la pared es un poquito raro porque ¿por qué razón harían estos jóvenes esto? pues ustedes como buenos frailes con tal de mantener la paz en la ciudad deciden casarlos tal vez eso aminore un poco las peleas que ya han costado ya han llegado a costar vidas en la ciudad tal vez el casarlos aminore las peleas entre estas dos familias o sea es lógico o al menos eso piensan pero en un giro dramático como dice el título de las cosas estos dos chicos pierden la vida ¿cómo? ¿cómo que pierden la vida? sí de un momento a otro ¿cómo saltaste? ¿de una boda? exactamente ¿cómo saltaste de una boda? pues esta historia se desarrolla en menos de una semana en menos de una semana los personajes se casan en menos de una semana los personajes se mueren ¿saben más o menos de qué historia estoy hablando? yo creo que sí nos estamos dando una idea pues sí esta es la historia de Romeo y Julieta chicos justo lo que pensábamos ¿no? ya se lo venían imaginando sí ya ya como que me daba una idea en algún lugar lo he escuchado ¿cuál fue el problema aquí? el fraile tiene las mejores intenciones a casar a estos dos chicos pero uno no siempre con las mejores intenciones metiéndose en problemas que tal vez no son de nosotros incluyendo cuando tenemos buenas intenciones terminamos regándola terminamos regándola ¿cuál fue el problema aquí? que él por intentar salvar a Julieta de casarse con el conde París porque ella ya estaba comprometida a pesar de que había tenido un matrimonio en secreto con Romeo montaje decidió ayudarla para poder estar con su amado sin embargo se complicaron las cosas porque Julieta decidió fingir su muerte para poder escapar con Romeo vivir su felicidad en otro lugar sin embargo el problema estuvo en que ella sabía de la pócima el sacerdote sabía de la pócima todos sabían del plan salvo Romeo Romeo claro y fue un timing horrible hermanos porque justo cuando el mensajero que se supone que debía avisarle a Romeo que no te preocupes Julieta va a estar bien Julieta va a llegar contigo no pasa nada no llega a tiempo no llega a tiempo y justo cuando Romeo llega cree que Julieta está muerta claro pues no tenía el contexto no sabía como bien la comentas que iba a encontrarla después ahora volvamos a su papel de fraile ustedes son los responsables de todo este conflicto chicos queriendo ayudar han empeorado las cosas y muchas veces a nosotros nos puede pasar esto ¿a ustedes no les ha pasado? claro que sí yo creo que bueno ahora que lo mencionas pues sí tiene tiene mucha mucha lógica ¿no? creo que a veces nos pasa que queremos arreglar algo o tenemos la mejor intención no sé lo que ¿cómo lo piensas tú Miriam? y a veces no no sabemos cómo comunicarlo y terminamos haciendo un caos de lo que según nosotros ya teníamos prácticamente arreglado ¿cómo ves? sí yo creo que sí suele pasar recordemos que Proverbios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es fin de muerte y chicos ¿a qué voy con esto? no sean dramáticos no sean dramáticos si hay problemas ustedes siempre manténganse en una línea en el medio ayudando desde fuera porque no somos quien para juzgar a las personas y pues tampoco para poder ayudarlos si no tenemos todo el contexto claro claro ¿no? me encantó me encantó ese cierre muchas gracias Becky me quedo encantadísimo con tu segmento y pues también me llevó un aprendizaje me encantó muchísimo estuvo genial yo quiero saber qué nos vas a traer más adelante pues los veo la próxima semana chicos porque también quiero compartir muchas historias más con ustedes claro que sí por aquí te estaremos viendo bueno pues llegamos a la parte final de este programa y también estamos muy agradecidos y muy contentos de que nos sigan acompañando y lleguen hasta aquí con nosotros dime Miriam ¿qué te pareció? de inicio a fin me ha encantado Dani sinceramente pero también queremos saber qué les pareció a ustedes que nos acompañaron en este primer episodio y bueno queremos que comenten y que nos dejen todo lo que les ha gustado recomendaciones títulos todo lo que vimos a lo largo de los segmentos lo vamos a estar leyendo y pues bueno así nos podremos encontrar en un siguiente episodio claro que sí no olviden siempre estaremos con ustedes interactuando en redes sociales y dejen sus comentarios y pues bueno hasta aquí hemos llegado recuerden no dejar para mañana lo que pueden leer hoy porque tú y yo somos de palabras nos vemos en el próximo episodio Gracias.